Muy buenas chavales, en el capítulo anterior vimos que se le puede vencer a Francia con menos esfuerzo de lo habitual, la verdad, no me esperaba que fuera tan fácil. Y vamos a ir a la contra, como os dije también, que era lo que iba a hacer... joder, es que es una puta pasada. Pero bueno, en fin, paso de quejarme, no me voy a hacer mala sangre por nada. Estamos a tiro de piedra de París, creo que sois conscientes de ello. Así que vamos a estar más a tiro de piedra aún. Vamos a acercarnos de verdad, de verdad de la buena. Bueno, estos sitios se están abasteciendo bien, se están reforzando, así que buena noticia. Si os fijáis estoy empezando a concentrar todas las tropas sobre este punto y creo que les voy a hacer bastante daño. Pero aún tenemos aquí un tema con los rusos que hay que resolver y que... no me olvido, creedme que no me olvido. Pero una cosa que tenía que hacer urgentemente era reparar esta flota. Estaba un pelín tocada además. Y enviar refuerzos a Innsbruck, me parece a mí, que tenía yo aquí tropas en Milán a saco. Sí, vamos a acoger a todos estos. Tenemos aquí un ejército. Bien, protegiendo Innsbruck. Y lo bueno es que los rusos no son como los franceses, no tienen ese super boss temoral impresionante. Así que tampoco será demasiado difícil. Y estos son mis puntos militarizados. Vamos a reclutar infantería, que es lo que más nos está muriendo. Y teniendo en cuenta que nuestra caballería es... Bueno, la caballería. Que nuestra artillería es la peste. Que no tenemos hobbitser ni nada, no los podemos desarrollar. Me parece un fallo que la verdad estaría bien que... Que aunque no tuvieras al principio, pues al final los pudieras desarrollar. Pero bueno, ni con esas puedes. Pues ojalá lo actualice Darth Lord o Hassel o quien tenga que hacerlo. Porque la verdad estaría muy muy bien. Y este ejército, que tiene una cantidad de caballería extraordinaria. Vamos a ponerlo ahí. Solo quiero tres de artillería. ¿Por qué? Pues porque lo que os he dicho. Como no son hobbitser, no me sirven contra infantería. Y lo que voy a hacer es meter una más de caballería. Y vamos a calcular. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta París. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta París. No pasa nada. Vamos a mandarlos por aquí. Y listo. Además así reforzamos la región. Y no incitamos a que nos vengan más. Vamos a ver. Milicia, milicia. No pasa nada. No pasa nada. Y dime, espejito, espejito. ¿Me conviene tener esto? Yo creo que todo esto ya lo podría reclutar. Yo creo que todo esto ya lo podría reclutar. Guardias de infantería ya lo podría reclutar. Aparte la experiencia hay algo nuevo. En serio. Dime que tiene dos experiencias. Los granaderos. Granaderos con una experiencia. Esto igual está guapo. Sí. Seguramente el ejército es solo de granaderos para compensar a los franceses. Vamos a ver. Dos mil seiscientos para gastar. ¿En qué los gasto yo? ¿En qué los gasto yo? Vamos a mezclar aquí un ejército interesante. Va. Venga. No me gusta hacer esto, pero... Llegados a este punto, en medio del frente, no puedo hacer otra cosa. Tengo que hacerlo así, a lo vasto. No hay manera. Así que, bueno, vamos a mezclar las tropas de la manera más conveniente y a ver qué surge. Necesito unas cuantas. Tampoco necesito demasiadas, pero sí unas cuantas. Vale, estos están... Decentes. Vamos a coger a estos. Miento de artillería aquí compensa. Estos tíos... Los voy a recuperar. Bueno, ya no creo que utilicen más cazadores. Aunque toca admitir que me han ido de perlas durante toda la partida. En serio. Muy buenos. Sobre todo para el comienzo. Me han ido de perlas. Y bueno, simplemente ahora les toca descansar. Y estos también. Vamos a meter este ejército hacia Ámsterdam. Bueno, no. Vamos a hacer una cosa inteligente. Y vamos a observar dos de un tiro. Ámsterdam está fatal. Bruselas está peor. Vamos a ver este ejército cómo es. Este tiene general, ¿no? Este se va a ir a Bruselas. Ya sé que igual de... Este se tendría que ir allá. Pero como la voy a luchar, nos va a dar igual. Y este lo voy a mandar a Ámsterdam. ¿What? ¿Tres turnos por qué? Ah, vale. Porque tendría que pasar por ahí. Pues bueno, no pasa nada, hombre. Joder. Lo que me preocupa es este ejército aquí. Ahora. Vamos a reclutar. Infantería. Ah, saco. Y... 3.000. No tengo 3.000. Vamos a ver si consigo 3.000 de esta manera. Uh, Innsbruck no. Bueno, en Madrid sí que tengo movidas, seguro. A reclutar, pero a saco. 3.000. Ya tengo 3.000. Perfecto. Muy bien, pues... ¿Dónde estás, pequeñín? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Estrasburgo. Un cuartel bueno. Ahí nos preparamos. Y bueno. Me da un poquillo de coraje. Pasar de turno ahora por lo que pueden hacer los franceses, pero... Lo que más nos puede joder es que luchen contra nosotros. Y bueno, de eso yo ya tengo bastante experiencia. Tengo que admitirlo. Así que bueno, a ver qué nos espera. Eh, qué cabrones. Lo que menos me esperaba es lo que me esperó. 17. 15. 7. 7. Sí, bueno. Tiene un poco de moral. 22. 22. 22. Es que... Joder. Vamos a lucharla. Al menos quiero hacerles un poco de daño. Luego con el ejército que estoy enviando desde Madrid, pues... Volveré a capturar la ciudad ahí fuera. Toulouse. Ahí. A ver, a ver, a ver a cuánto me puedo matar. Venga, hombre, carga. A ver. Ojalá tenga algo de defensa. Algo decente para defenderme, por favor. Tenía artillería. Ya ni me acuerdo. Que ese sitio es malo, 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 malo para defender. No me gusta nada. Este sí que me gusta y mucho. Me está mirando para otro lado. No hay más sitios tipo de eso. Ni para adelante ni para atrás. En serio. Bueno, pues... Vamos a hacerlo así. Por probar que no se diga. Vamos a ver. Si funciona o no funciona. Bueno, yo apuesto porque no va a funcionar, ¿vale? La teoría es... Ellos, como no les gusta que tenga ese edificio, van a intentar entrar. Pero... Ups, no puedo tener esto aquí. Tienen una colina. Si los meto ahí... Igual que... Bueno, estos... Estos sí. Estos pueden disparar. Nosotros no. Y bueno, intentarán entrar aquí. Y al entrar... ¿Dónde cojones? Ah, pues igual sí que funciona. Lo que pasa... Yo pensaba que se iban a meter en el patio. Y iban a disparar a los de acá. Pero bueno, esto también me vale. Vamos a echar un vistazo al campo. Sí, me puedo poner aquí soldados. Venga, corriendo, chavales. No debería separar las tropas. Pero bueno. Es lo que hay. Se habrán cargado a alguien. No padre. O igual sí. Uno aquí. Oh, qué buena. Se cargaron a uno. ¿Queréis correr? Me gusta el sonido. Es muy, muy bueno. Venga, disparar. 60. 60 de 60. 59. Esto es patético, tíos. No disparéis. Ahora que están cerca. Venga, disparad. Joder, no. Ahora. Ahora nos empezamos a entender. Venga, chavales. Aguantad. Son capaces de cargar contra un cuadro y petármelo. Ya os lo digo. Venga, no podéis fallar desde esta posición. O sea, en serio. No. He dicho no podéis fallar. No podéis fallar. Vamos a quitar la formación. En el cuadro. Y vamos a ver si conseguimos que vuelvan. Porque parece que se asustan y mucho. No, no carguéis contra mí. Quedaos ahí, hombre. Lo que debéis hacer. No, he dicho no carguéis. No carguéis. Quedaos. Quedaos ahí. Me cago en la ya. Que lo hace de toda su manera, ¿no? Lento y sin saber que es lo que quiere hacer hasta el final. Pero que al final lo hace y nos jode vivos. Lo que intenta es que saquemos la formación en cuadro, me parece a mí. Y va bien jodida porque... Venga, disparad, disparad, disparad. 161. Quiero que baje. Quiero que baje y quiero que baje mucho. Venga, disparad. Ahí los veis. Podría haber bajado mucho más. Sin paga. La verdad es que están un poco tontos. ¿No? Pero... Por mí ven. Ups. Ups. Estad atentos. Se entra por aquí. No penséis que está haciendo el payaso quedándose ahí mirando, ¿eh? Venga, luchad bien, chavales. Que tenéis un punto de experiencia. Ellos tienen 40.000. Pero vosotros tenéis un punto de experiencia. Venga, desde aquí tenéis un punto de disparo, ¿no? Joder, pues os acerco más. Os acerco más. Que no sea por oportunidades. Si saco el cuadro, igual la lío. Vamos a dejar que aguanten todo lo posible. Que estos mientras siguen disparando. Que es lo bueno. Venga, disparad. Disparad a estos. 115. Están contados. Contados. Joder. Ya se han rendido. Caguen. Soy mi única esperanza, chavales. Esto ya me ha gustado más. No sé cómo no hay ningún colateral por aquí atrás. Oye. Disparad. Se han quedado tontos. Bueno, pues vale. Oye, ¿qué? Y los de atrás se buggearon. Vale, pues ahora hay que esperar a que vuelvan a disparar los de la primera línea. Eso sí es una putada. Lo mejor son estos tíos, ¿no? Hostia. Y no disparo en los morros. Oye, que los de refuerzo. Que se metan en este lado. Bueno, a trincherado o a saco. Que no se diga. A ver si me cargo al general. Ese es el plan. Ahora que... Que pueda hacerlo ya... No se sabe. Por cierto, ¿cuál es el general? Yo no sé vosotros, pero los veo bastante... Parecidos. Eh, ya morirá. Lo bueno es que estos sí que están haciendo colateral aquí. Ya os... Bueno, ya se ve. Yo creo que no entran ya porque piensan que pierden si entran. Y yo debería cargar con la infantería aquí, pero no me fío de la caballería. Mejor sigo disparando. Joder, macho. Que buena puntería tenéis. En serio. O sea, en serio. Tío, mirad. Lo voy a poner más a huevo todavía. Si falláis así... Al calabozo. Vamos. Carguen. Venga, obstáculo. Estos ya están a punto de... De morir. Bueno, de rendirse. Faltan estos dos matados. Este, el último. Joder. Espero que hayan disparado a estos. Porque si hayan disparado a estos, mal asunto. Bien, 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 se rinden. Y estos vuelven. Fijo. Buah. Seguro que lleváis un minuto ahí diciéndome... ¿Qué? Es que ya han vuelto. ¿Qué es que ya han vuelto? Uf, que fallo mío. Lo siento. Sí, chavales. Aunque no os lo creáis, ha mejorado la AIA, ¿vale? Aunque no os lo creáis. Yo ya sé que puede ser poco creíble, pero sí, que la han mejorado. Hazme caso. Que se juega muy bien. Que ahora en las partidas... En las batallas tochas, mola mucho. Contra Francia no molan dando, pero... Que mola mucho. Hácedme caso. Ahí. Estos tienen tiro... Estos tienen tiro perfecto. No tienen ni queja. ¿A quién habéis dado? A uno. O sea... Yo sé que los mosquetes no eran muy... O sea... No tenía mucha precisión. Mucha precisión, pero... Vale. ¿Pero gesto? Bueno, vamos a ver si podemos perseguir a alguien. ¿Quién sabe? A ver, bandera. No corras. Bueno, esta victoria sí que es rara. Rara, 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 rara. Pero impresionantemente rara. Eh... No por ello... No... Voy a estar... Infeliz, ¿no? O sea... Yo por mí, súper feliz. Victoria rara y lo que quieras. Pero hemos ganado. Que es de lo que se trata. Anda. O sea que ahora sí que os ponéis en el patio, ¿eh? Ah, no. Ahora salís. Vale. Pues atacad. Ataquen. Venga, ahora vais a girar para allá. Bueno, voy a salir, que esto es tontería. Muy buena victoria, la verdad. No me lo esperaba. Y para el siguiente turno pues ya llega nuestro ejército. Así que... Bien. Hemos asegurado tu luz, básicamente. Mira tú con la fortalecita totita esta. Qué bien nos ha venido la jodía, ¿eh? Y ahora nos atacará. Ahí estamos. Esto es lo que yo me esperaba. Pero bueno, chavales. Esto va a ser en el siguiente... En la siguiente batalla. Bueno, en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado este episodio, este capítulo. Y nos vemos en el siguiente con... Nada más empezar con esta batalla que está bastante... Bastante jodilla. Ya os lo digo. 17-3 de melee. Tienen muy poca defensa. Es lo malo que tienen estas líneas de infantería extrañas. Bueno, aquí lo dejo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Con más y mejor, claro.